¡Hola, señoras y señores! ¡Bailando, bailando! ¡Golón Corjito! ¡Eso es el Golón Corjito! ¿Dónde está el Golón Corjito? ¡Tiene que posibilitarle el patrullo de la señora Flor! ¡Eso! ¡Así! ¡Nos bajamos y disfrutamos de las puertas de banda presente! ¡Eso es el Golón Corjito! ¡A la familia Ávila! ¡A la familia Chiquí! ¡Eso es el Golón Corjito! ¡Eso es el Golón Corjito! ¡El saludo y las presidentas de la distancia! ¡Y el Golón Corjito! ¡Se asignamos! Y las palmas arriba, ¿qué pasó en las palmas? Estos palmas están más arriba, ahí hay ahí. Ahora sí, señor, ¿para qué el altanero? El sol altanero, el altanero, ¿qué era suave? ¿Qué pasó? ¿Qué era suave? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a la botellita? Solamente el altanero, solamente nuestro amigo Gorgito con la botellita arriba. ¿Qué pasó a la botella del peñón? ¿Qué pasó a la botella? El sol altanero, el sol altanero. Y ha visto que la botellita está poco pegando. Eso es algo fondo. Ya vamos a hacer truco, se ponen por acá. Bien, queridos. No, 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 no. Vamos a gritar. Le da, tested, le da, did the, lo está, todo listando. ¡Ven a venir a los familiares de los rinosos, quienes salieron de este Goyaquil! ¡En su señora Luz! ¡Abracito, abracito! ¡Ahora se viene acercando la paredita! ¡Aga Kali! ¡En Cintia de Colombia! ¡Métame gracias a la desinmigación! ¡A Crisias! ¡Dónde está Crisias! ¡Venga a covalinar! ¡Los amigos de Crisias! ¡Los hijos de nuestros rinosos! ¡Y el cual se ve! ¡Pueso! 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 ¡Borne! ¡Ay, ay, ay! ¡En el salero! ¡Agracándonos todos! ¡Pueso! ¡Por aquí vamos! ¡Y esa botellista, la botellista! ¡Así! ¡En su abrazo! ¡Ahora sí con aquel Priusque! ¡Abrajamos que aquí toca! ¡Y vamos a brindar por aquí con los amigos que hay en el país de la monstruo negra! ¡En los saltaneos! ¡Priusque! ¡Vaya brindando! ¡Los brindos! ¡Priusque! Más ¡Vamos a bailar! ¡Vamos alămno, V Papa! ¡Pede,anza, venga! ¡Vamos el hielo! ¡Mala, V Papa! ¡Vamos a bailar! Y entendemos en las nuestras dos leyes Tengo diferença, tenés que ir tomando tiempo ¡A alloy,as ! ¡Vayanie! ¡Venga, va a bailar! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Vamos! 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 ¡Granquitos, granquitos, granquitos, brillantes! ¡Para brindando! ¡A ver eso! ¡Sí! ¡Es una fiesta que se comparte, que se goza! ¡Buena vena! ¡Para mirar! ¡Buen, ven, ven! ¡Aquí vive el Segurregrino! ¡Eso! ¡Para que un momento nuestros amigos se levantan! ¡Como hacen bailar, como hacen gozar! ¡A nuestros saltaneros, a nuestros brillantes de esta cuarta semana! ¡Muchas gracias, lo que es por acá también! ¡A las toreras! ¡Qué bonito! ¡Estamos compartiendo la fiesta, el honor a nuestro Señor de Girona! ¡Muchísimas gracias, muchísimas gracias! ¡Eso, qué bonito! ¡Muchísimas paladitas, por favor! Yo me siento muy agradecido con Papito Dios y nuestra bellecita Santísima de Cisne porque quiero darles gracias por todos nuestros señores, vecinos, amigos que están aquí presentes si nos puedan poner las cámaras allá con toda la voluntad, con todo el corazón que ustedes nos ayudan, nos apoyen aquí ayudando en los preparativos para nosotros es una bendición de Dios poder contar con ustedes y que Diosito les pague ahora sí estamos de fiesta y yo quisiera invitarles a todos ustedes que desde aquí vamos a regresar a la casita ya la otra semana no estarán pensando ir a la casa entonces, cordialmente invitados para mañana sacar al Señor pero yo quiero brindar esta botellita con ustedes porque el trabajo que ustedes llevan es algo increíble y es bien duro y Diosito les pague por siempre y bendiga cada uno de nuestros hogares que no se vayan Sí, muy buenas tardes tengan todos ustedes aprovechando esta oportunidad primeramente para agradecer a Dios un día muy especial el plazo llegó estamos aquí para empezar la fiesta y no, no, es para la fiesta nuestro Señor de Girón claro que sí, nuestra fiesta Diosito le inversa nuestras súplicas nuestras peticiones nuestros agradecimientos y claro que sí, gracias por presentarnos un hermoso día y aprovechamos la oportunidad para agradecer a cada una de las personas que están involucradas en la fiesta muchísimas personas han estado ayudándonos de una u otra manera para que esta fiesta sea la realidad nosotros somos solamente de nombre de los prioses los alcaldes pero en realidad son muchas, muchas, muchas personas que nos han ayudado mi mamá, mi hermana mi cuñado, mi cuñado Fausto miren mi cuñado Fausto lo que hizo esta casa preciosa que Dios mío yo le dije a Fausto yo no sé usted qué está pidiendo porque Dios le va a dar a usted si a nosotros nos va a dar el triple a usted le va pero que le da entonces a todos mi cuñado Pepe y cuñada Yolanda a mis hermanas toditas mis hermanas de aquí a las grandes a la Marta a la Tic a todos mis vecinos a Flor a Jorge que es un sacrificio para todos Dios mío gracias por estar aquí con nosotros y también claro que sí todas las personas que nos colaboraron ayer Dios mío no tenemos palabras sinceramente no tenemos palabras y todas las personas están colaborando aquí miren a los señores del queso las señoras están ayudando a pelar todo el mundo era tan lindo sabe una señora me dijo vengo a ver que le ayudo era tan lindo y yo decía gracias gracias Dios mío porque quizás no sé a veces como que no nos merecíamos tanto y muchísimas gracias gracias a los señores están en la cocina a los señores están ayudando ahí a pasar las mesas a los jóvenes están lavando los platos las manitas como están partiendo es la fe es la fe muchas gracias a todas todas las personas que nos han ayudado para que esto para que esta fiesta se lleve a cabo muchísimas gracias y aprovechándolo por día otro importantísimo a mi a mi Johncito precioso que no pudo estar hoy día aquí pero si Dios quiere ya está muy pronto aquí por su estudio no pudo venir pero tú sabes mi amor que siempre está en nuestros mentes nuestros corazones tú sabes tú estás estudiando y nosotros estamos en la visita del señor de Girón siempre estás en nuestros mentes en nuestro corazón mi hijito lindo te queremos tanto sé que vas a ver este video y nunca lo le damos de ti y muchísimas gracias a todos y como decimos bienvenido muchas gracias y que viva el señor de Girón ¡Bienvenido! 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 han compartido lo que es la recepción de la leche es un duro trabajo pero felicitaciones a este año esperando que nuestro señor de Girón le cierre de muchas bendiciones a ustedes amigos públicos presentes a todos quienes han colaborado con nuestros prioses ¡Eso, para acá entonces estamos ya brindando! ¡Eso, vamos a brindar para ustedes! Incluso saludar una vez más a nuestros prioses muchísimas gracias a los que es para acá a los que vencilla y a los que vencilla también a los que es para acá a los que van a dar los hermanos muchísimas gracias por el trabajo y el esfuerzo que ha cumplido lo que es la evaluación del dulce y desde los que es en este momento procedemos a la entrega respectiva y a la vez a ti a saludar a nuestros priados pero ¡Eso, por favor! Buenas tardes público presente señor Priosta señora Priosta también el compañero Albertito y su esposa y todos los que nos acompañan en este día en el momento la dulce y los quesos y usted nos va a disculpar pues vamos a hacer la presentación y entregar aquí en sus manos y luego que eso se le dice con su similidad sus patinieras sus carreritos y que sea de vuelta completo agrado para usted a lo mejor no está bien pero usted se habla de sus patinieras y el señor de Virgen Santísima le dé muchas denuncias para usted felicitando que la fiesta salga de lo mejor que están haciendo con toda la fe con esta demostración para él y que la fe de la fiesta es el señor de Quilombo y pues estas son mis palabras y de todos me han pedido mil disculpas y pues bueno vamos a hacer la entrega del dulce y don a nos dar y nos dar todos los quesos gracias y buenas tardes y que pasen las palmas que dolen las palmas por favor ¡Viva el Simón México! Gracias Muchísimas gracias espero que les puse de ser lo que es para acá un hermano de Armando de Armache su señora esposa y les puse con toda la gentecita también cubriendo y a la atención y cuidando a los perpáticos también para acá don Alberto Duque también en este momento procedemos con un saludo muy importante para nuestros amigos de San Mariano de Tega lo que es los quesos y el dulce por favor gracias señores y señoras buenas tardes con todos ustedes señor y señor apriota si todo ocurre con los primer instante le doy gracias a mi chico y a la Virgen Santísima que ellos nos dan de salud y vida y quizás los señores y a todos nosotros nos pasemos bien en este momento donde gracias a Dios y digamos nada a ti y yo te agradezco que nos han hecho el colegio para hacer este trabajo y moseca y a todos los que nos acompañan yo voy a hacer un empleo de este yo quisiera que llegue aquí al señor botequero para dejar para dejar el señor botequero bueno cualquiera señor 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 botequero creo que es hoy conveniente para usted hacer el entrega del queso porque los señores el crioste no va a tener tiempo para venir para el indicado como no resumidas cuentas señor el crioste y el bodeguero resumidas cuentas hay de 16620 quesos no no son unas giras indicadas la parte de encima que son hasta acá 200 es para el servicio que ustedes lo verán y después lo sigue para acá todo esto que tiene por acá como 250 quesos de estos y por acá hay como unos 700 quesos por eso son resumidas cuentas de 1620 quesos señores entonces al señor el bodeguero como lo vuelvo a repetir queda entregado en sus manos porque usted va a manejar todo esto los criostes porque ahora se ha robado a ustedes así como se ha robado a nosotros ¿no? y gracias al señor el crioste y que siga la fiesta y más adelante que Dios y la virgen no se viva que no pase nada ¡que viva el el crioste! ¡que viva! eso muchísimas gracias que hemos visto por que nos estamos compartiendo estamos disfrutando de esta fiesta de hoy con nuestro señor de aquí buenas semanas que es el Cátric compartiendo las gracias de la Padre actriz de mi Padre San Vicente que son muchas gracias a los que es para acá a los que es para acá a los que es para acá a entregarme los dos platitos para meterse el dulce agradecer y agradecer el Cristo desde el trabajo de los caballecillas gracias a los que es para acá a los padriqueos que les aplique su trabajo muy grande sobre todo muchísimas gracias esperando que el dulce eso que es bonito eso a ver de parte a parte ¿está bien? ahora sí eso pues lo he dicho con ustedes los prioses muchísimas gracias a todos los que no nos da la cognitiva también que podemos invitarme a los que no están en Chile que hay para que nuestros prioses también que se están compartiendo en lo que es una comida con ustedes el cariño de los prioses muchísimas gracias bueno y ahora sí para acá los prioses vamos a agradecer a los que es silla por el esfuerzo muy importante por el trabajo el tiempo que se ha realizado lo que es el queso y también me gusta por favor muchísimas gracias una vez más buenas tardes a todos distinto público como también quiero darle gracias a nuestro papito Dios y a nuestra Virgencita Santísima porque ellos son los que nos bendicen y nos dan estas fuerzas y estas habilidades para que todos podamos servirnos todos podamos probar este hermoso manjar estos quesitos que Dios ha bendecido por las manitos de cada uno de sus hijos y por qué no darle gracias a mi don Eduardo a mi don a su querida esposa a mi don Alberto Duque nuestro vecino a señor Eugenia de todo corazón Diosito les pague y ustedes como dije hace un rato las obras que ustedes hacen es el trabajo más difícil más difícil que quizás estar aquí al frente de un micrófono pero Dios bendito multiplique sus fuerzas Dios bendito les dé ese don y esa habilidad por medio de ellos la salud especialmente en el hogar porque ustedes dejan sus cositas en la casa dejan sus hijos sus quehaceres por venir a servirnos acá para honrar a nuestro papito Dios desde ya don Alberto don Eduardo quedan cordialmente invitados para que nos acompañen todos los días de la fiesta que este no sea el principio ni el fin que nos acompañe y más hasta que se termine esta devoción como es a nuestro señor de Giron y muchísimas gracias también aquí a los señores de la bodega que Diosito les pague porque ya me di cuenta ser bodeguero yo no quiero que me paguen aunque me paguen mucho porque al ser fuerza todos esos quintales no es fácil y es un trabajo bien fuerte pero Diosito les dio ese don para organizar y poner todo en orden en los momentos necesarios que Diosito les pague y que viva el señor de Giron que viva la palabra por la voz y muchísimas gracias ahora sí es el momento también de intervir en nuestra querida Dios a seguir bien por favor muy buenas tardes tengan todos ustedes don Alberto doña Eugenia don Eduardo don Eduardo doña Marín señores bodegueros señoras los ayudantes de todos muchísimas gracias quiero agradecer primeramente nuestra visita estamos en el nombre del señor de Giron muchísimas gracias Juanito te dejan sus cosas de hacer para pedir a hacer un favor para darnos el dulce muchísimas gracias y aprobarnos el dulce está liquísimo también está liquísimo muchas gracias que Diosito les pague que les dé mucha salud mucha salud muchas fuerzas gracias gracias por seguir ustedes con la fe así como nosotros tenemos la fe yo les veo yo les vi cuando morían en el gesto cuando se venía ayer mismo era la leche era bien difícil el señor estaba quemándose casi cuando estaba cuando estaba batiendo la leche entonces no es un trabajo fácil no es un trabajo pero que Diosito y la Virgencita ellos le dijeron desde muchos esfuerzos y no tengo palabras para agradecerles muchísimas gracias gracias de todo corazón muchísimas gracias mucho fue un trabajo fácil muchísimas gracias que Diosito le bendiga muchas gracias y de igual manera al señor bodeguero a todos los ayudantes igual sé que no es un trabajo fácil que es la responsabilidad de los quesitos para el servicio muchísimas gracias 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 y muchas gracias saludos a todos los que nos ven aquí estamos probando el blucesito a todos los que están mirando allá aquí estamos pasando la visita en el honor del señor de la casa también a todos también en dulce aprobamos a mis sobrinos que no vinieron gracias Dios les pague todo es bendición de Dios y aquí están los resultados Dios les pague que Dios les bendiga es un trabajo el trabajo de mi coñada tampoco es fácil es un trabajo grande en donde que es bien difícil y de verdad de todo corazón Gladys Dios les pague por ese cariñito que nos dio esta fiesta es una fiesta para todos y de la familia Diosito les pague y que Dios les multiplique mucha fuerza y muchos ánimos para salir en adelante sí claro que sí mi señor Gladys de verdad mis respetos Dios quiera es su colaboración muy importante para nosotros Dios yo sé que Dios le bendiga la fe que tengo que usted siempre va a estar bien en su trabajo le deseo todo lo mejor en el hogar con mi cuñado Pepe con su niña que todos que nos podamos llevar que nos podamos llevar como nos de vosotros le mando quizás un poquito mejor muchísimas gracias gracias por tener la fe que tiene el señor de Giron también que va a cuidar y va a proteger a usted a su familia muchísimas gracias y un saludo y un saludo como decimos para todos está bien muchísimas gracias y gracias chau gracias 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 y la señora aparte Dios nos ha hecho varios ajú para y gracias todos de con los quesos muchas gracias por todo y por nuestros años que nos ha hecho que nos ha hecho que nos ha hecho Gracias. 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 gracias a la transmisión del vivo muchas gracias para todos para los ciudadanos en los Estados Unidos también gracias a ustedes el público presente los amigos quienes han colaborado con ese gratuito para ver sobre los patates en los dioses esta cuarta semana muy bien gracias a todos y bien pónganle nomás un trayito para toda la gente a toda la comitiva de los que vencidas también quienes han dejado tanto esfuerzo han cumplido lo que es la elaboración de los preparativos del dulce y de los ejércitos que viva la banda Luis Pau que también nos va a estar editando con las canciones mejores para bailar con los señores cabecillas ¿verdad? eso que lindo y gracias por hacer live gracias por comprar las fotos también muchísimas gracias muchísimas gracias muy agradecido una vez más como dice vamos a poner live a ver como se ha dicho ¿quién se conecta? ¿quién se conecta? a ver ¿cuántos de ven? ahí todos dicen un desagno no de verdad de todo corazón especialmente a nuestra familia que no se pudieron dar cita acá a compartir esta fiesta de nuestro señor de Girón pero ellos lo hicieron de todo corazón ellos también su espíritu su corazón está con nosotros y de verdad Diosito les pague a todos nuestros vecinos que se quedaron allá en el exterior pero se manifestaron con un granito de arena para que esta fiesta sea de lo mejor y que Dios bendito les pague de todo corazón muchos saludos a ustedes y miren todo esto son los preparativos para esta semana para esta cuarta semana para que todos nos sirvamos para que todos compartimos con un granito o un pedacito o un caldito lo que sea de verdad de todo corazón a nuestra familia a nuestros vecinos y amigos que están allá en el exterior que Diosito les pague y les bendiga su trabajo de todo corazón y que ¡Viva el señor de Girón! ¿Qué dicen allá? ¡Viva! 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 Sí, señor la agradecimiento también queremos agradecer mucho al don Pembao que como le llamamos como siempre lo conocemos miren, gracias a él nosotros cuando estamos allá podemos ver los videos disfrutar de las fiestas también y muchísimas gracias queremos hacerles también lo sé están mi familia allá mis primos mi hermano a la gente yo todos mis familiares amigos vecinos todos están viendo miren queremos estamos en el cuarto de la bodega esto es a mis compañeros de trabajo Maricela Ania ay Dios mío por mis ángeles cuando ya estaba allá esta es la bodega es un lugar muy muy importante porque están llenos de cosas están llenos de productos que se van a servir en las fiestas nosotros por decirles que nosotros compramos cuatro javas de sopa y miren cuántos Dios nos dio compramos tres quintales de arroz y miren cuántos Dios nos dio compramos tres quintales de papa o sea todo y eso Dios se manifestó en unas personas muchas personas queremos agradecerles infinitamente a muchas de las personas que están allá ellos nos han hecho sentir Dios mío algo increíble muchísimas gracias gracias a todas las personas que nos donaron desde una lechuga desde una cebolita llegó un señor que trajo unas cebolitas para mí fue tan importante de mí fue algo hermoso muchísimas gracias llegaron unos señores con toros con vaquitas con Dios mío algo increíble la pieza ni siquiera empezaba y nosotros hemos sido bendecidos Dios les pague Dios esto lindo les pague gracias porque pudieron haber escogido otras fiestas para donar yo sé que la colección de Jiro pero escogieron otras fiestas muchísimas gracias no tenemos palabras para agradecerles todo lo que nos ha donado después ahorita me dice la señora ya no hay espacio pongamos el frío ya no hay espacio saben lo que es eso las cosas están afuera es algo increíble y otra cosa no vamos a hacer desperdicio o sea no vamos a hacer desperdicio lo que es que vamos a saber utilizar de la mejor manera hay niños especiales hay adultos hay adultos mayores en la iglesia la otra vez me dieron unas mojitas y como digo no vamos a desperdiciar absolutamente nada nada incluso de las cabecitas de las vacas como lo recordí en un video todo eso sacamos las cargas no vamos a desperdiciar absolutamente nada las patas ya se chasparon lo primerito yo quería Juanito que no se desperdicie que no se bote porque ya nos servimos el caldito de patas no vamos a desperdiciar absolutamente nada ahora vamos a poner los frises los quesos en el frises que no se dañen no se preocupen muchísimas gracias a todos y miren somos bendecidos les juro que no tenemos palabras para agradecerles algunas personas que nos damos ganado ni siquiera ni siquiera de ellos